Hola amigos, soy el Indio Cuscatleco y en esta oportunidad quiero invitarte a que juntos, juntos pensamos el COVID-19. El COVID-19 es un enemigo que no tiene cabeza, no tiene pata, es invisible pues, el COVID-19 es invisible. Así es que la única manera de poder enfrentarlo es que estemos unidos y siguiendo las indicaciones del señor presidente Nayib Bukele. No saliendo de casa, manteniéndose en cuarentena, si no hay nada que hacer, manténgase en casa, manténgase en su lugar con su familia. Y manteniendo todas aquellas recomendaciones también de lavarse bien las manos, usar mascarillas, usar guantes, esa es una manera de prevenir. No olviden que en el pasado ya hemos vencido terremotos, inundaciones, ya las hemos superado. Y por qué no hoy el COVID-19, juntos vamos a superar el COVID-19. Apliquemos aquel proverbio que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Y el necio, el necio o el burro pues, orejón, sufre las consecuencias. Así es que, que Dios bendiga al Salvador y arriba el Salvador, juntos venceremos el COVID-19. Arriba el Salvador. Arriba el Salvador.